Con el auspicio de la Dirección Provincial de Cultura y el Gobierno en la provincia, comienza el fiestón en Cienfuegos. El evento organizado por el Grupo Caramba y el Teatro Tomás Terry, sede histórica en estos 10 años en las presentaciones, se extenderá a diversos espacios de la ciudad, como la Plaza de Actos, la Casa de la Música de Legren, así como a otras instituciones culturales. La jornada coincidirá además con el inicio del verano y con el aniversario 20 de la agrupación Cienfueguera Buqué, a la cual estará dedicado el primer concierto de un largo cronograma de espectáculos. Somos el Grupo Buqué de la ciudad de Cienfuegos y estamos aquí enfrente de este maravilloso lugar, el Teatro Tomás Terry, en el cual vamos a dar tremendo concertazo el sábado 1 de julio, celebrando nuestro 20 de aniversario. Es tremendo honor para nosotros hacerlo durante este Festival de Música Alternativa, del cual somos fundadores. Entre una larga lista de invitados destacan Ernesto Blanco, J. Barrios, Adrián Berazain, Mauricio Figueral, Buqué, Polito Ibáñez, Isis Flores, Tumba Opegao, Ron Concola, Ron Caluna, Nelson Valdés, Toques del Río, Will Campas, Raúl Paz, la cantante española Pilar Boyeri, por supuesto, el Grupo Caramba, entre otros. Familia, somos Toques del Río y queremos hacerte una invitación súper especial al Festival Ciudad del Mar, con sede en Cienfuegos, a partir del día 29 hasta el 2. Vamos a estar cerrando la última noche con mucha música y con mis hermanos como Will Campas. Un ligo de Cienfuegos y de toda Cuba, Toques del Río. Cienfuegos, después de hoy me lo te han perdido. Les habla Mauricio Figueral y nos vemos en el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar. Es el festival que tanto disfrutamos, que tiramos la casa y la música por la ventana, desde el 29 de junio hasta el 2 de julio de este año. El periódico 5 de septiembre en su página web reportaba los altos niveles de audiencia que han alcanzado las ediciones anteriores. En el año 2022, las estadísticas apuntan a que más de 160.000 espectadores asistieron a los 29 conciertos en los diferentes escenarios de Cienfuegos. Patrocinado por el Ministerio de Cultura y la empresa comercializadora de la música, entre otros, el Festival Ciudad del Mar constituye una alternativa de calidad musical para los más diversos públicos. Roxana Martínez, Notisur.